esta es la síntesis informativa de la crónica chiapaneca del 30 de diciembre juan carlos gómez aranda secretario general de gobierno dijo que el compromiso del gobierno de chiapas es trabajar estrechamente con el poder judicial para impartir una justicia efectiva con respeto a los derechos humanos y perspectiva de género habló al asistir al cuarto informe del presidente del tribunal superior de justicia y del consejo de la judicatura rutilio escandón cadenas el pleno del congreso de chiapas aprobó este jueves las reformas estructurales para crear la nueva constitución del estado fue una reforma integral a la constitución política de chiapas que permitirá impulsar el desarrollo social político y económico de las y los chiapanecos dijo eduardo ramírez aguilar presidente del congreso la nueva constitución chiapaneca señala construir consensos para generar un gobierno incluyente en el que la designación del gabinete de gobierno pase por el control del poder legislativo el dirigente nacional del pri enrique ocho arreza defendió el gasolinazo que propinó el gobierno a la economía de los mexicanos el dirigente nacional del tricolor llamó a los partidos políticos de oposición a actuar con responsabilidad en referencia a los nuevos precios de la gasolina y no aprovecharlos dijo como una bandera populista dijo que si no se ajustaran los precios de las gasolinas el costo para las finanzas públicas del país sería de más de 200 mil millones de pesos en todo el año lo que implicaría recortes a diferentes programas o instituciones andrés manuel lópez obrador presidente nacional de morena aseguró que si existe una relación entre la reforma energética y el aumento en el precio de las gasolinas al que consideró que es un negocio que se está fraguando desde el poder para beneficio de unos cuantos aseguró que hay quienes pueden estar pensando que el aumento en el precio de las gasolinas tiene que ver con las leyes del mercado pues no es un negocio que se está fraguando con sobornos y moches de por medio dijo andrés manuel la diputada federal maría elena orantes aseguró que marco antonio cancino gonzález presidente municipal de san cristóbal ha destacado a nivel nacional por ser uno de los mejores presidentes municipales que ha trabajado fuertemente en la gestoría ante diversas instancias para lograr bajar más recursos que beneficien a todos los sectores de san cristóbal de las casas y que contribuyan al desarrollo del municipio la diputada federal y el edil coleto sostuvieron una reunión con el cuerpo de bomberos de san cristóbal esta fue la síntesis informativa de la crónica chapaneca soy daniel flores meneses pásenla bien ah 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 ah